Un nuevo duelo de naciones vivió la capital del departamento de Bolívar por cuenta del deporte de las narices chatas, el boxeo que llenó de aficionados el coliseo Bernardo Caraballo, el templo del boxeo en Cartagena, para apreciar una velada boxística muy pero muy interesante. Aquí tenemos todos los detalles en el Bolívar Ganador. El coliseo Bernardo Caraballo volvió a registrar un lleno total con la realización de la velada boxística en el duelo de naciones 6. Es definitivamente gratificante ver el renacer de este deporte en el departamento de Bolívar. El gran deseo de la gobernación de Bolívar, del doctor Juan Carlos Gosaín como gobernador y del Instituto Deporte de Bolívar es recuperar la afición, el brillo y la emoción del boxeo nuestro, un boxeo que siempre ha sido importante para la región bolivarense y con esto lo que queremos es precisamente eso. Desde muy temprano el público acudió a la cita en una clara demostración de que siente y quiere al deporte de las narices chatas. Lo lleva en el corazón y el trabajo de la gobernación de Bolívar e Iderbol es rescatar este deporte en el país y en el departamento. Estoy muy entusiasmado por este renacer de bolseo y estamos dando desgracia a la gobernación de Bolívar por este gran evento que ha estado haciendo por ayudarnos al deporte colombiano. La pelea esperada entre el cartagenero Iñaco de Río y el vallecaucano Urgencio Zúñiga en el peso semifesado 175 libras era el espectáculo. En el ring hubo un solo peleador y ese fue el Iñaco de Río quien literalmente paseó a Zúñiga, quien llegó a Cartagena hablando un poco más de la cuenta y se fue tragándose sus palabras. El bogotano Alejandro Brandt le dio un recital de boxeo al dominicano Wilmer Mejía a quien derrotó por la vía rápida en el tercer asalto. Fue una verdadera fiesta del deporte gracias a la buena gestión de la gobernación de Bolívar a través del Iderbol. Fue una verdadera fiesta de la gobernación de Bolívar a través del Iderbol.